Es necesario reconocer que la cuarentena ya no es efectiva y el Gobierno tiene que asumir esa realidad. Hoy son tantos los permisos que hay en el catálogo de la comisaría virtual que cualquiera puede desplazarse sin problemas. Llamo al Gobierno a rediseñar la estrategia, porque no puede ser que hoy los grandes perjudicados sean los trabajadores que necesitan salir para generar recursos y los estudiantes, especialmente los más vulnerables del país. Gracias.